Me gusta Love, Rosie, The Truman Show, un montón, un montón, no sé si te puedo elegir una. Mi serie favorita es Velvet. Estoy leyendo ahora que me está gustando mucho, que se llama Canciones para Fauna, y me está gustando bastante, así que voy a decir ese. Mario Kart, 100%. ¿Antistas favoritos? A ver, me gusta mucho Rake, Morat, Devisión, de todo, Camilo, Evaluna, Tini, todos me gustan, me gusta mucho, mucho la música. Siempre voy cambiando, no tengo una canción favorita, siempre cada semana me gusta una más, ahora estoy escuchando mucho una que se llama Cartas de Amor. ¿Cuál es la comida favorita? Comida favorita, la pasta. ¿Cuál es la comida favorita? Me gusta la coca, por ahí es mi favorito, sí, porque de mi vida sí favorita creo que es la coca. ¿Cuál es la comida favorita? Porque como que soy un poco mala con los deportes, pero me gusta la natación. ¿Cuál es la comida favorita? Creo que no ha habido ninguno que no me haya gustado. ¿Cuál es la comida favorita? 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 No sé si tengo un específico, pero me gusta que me haga reír, que sea muy gracioso, que me trate bien, que sea buena persona, que sea detallista y que entienda mi trabajo. ¿Cuál es la comida favorita? Lo más, yo tengo una amiga colombiana que es lo más y me parece un amor y siempre que tengo entrevistas con gente de Colombia son todos un amor, así que quiero ir a conocer ya Colombia, porque me encanta la energía que tienen, siempre están con buena onda, mi amiga es lo más, siempre está con buena onda, me dicen, no, tienes que venir, así que tengo que ir a visitarla y tengo que ir a visitar a todos en Colombia. ¡Gracias!